Saludos. En este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Lucas capítulo 17 versículos del 20 al 25. Los fariseos le preguntaron ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él le respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán está aquí o está allí pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. El contexto en el que se ubica el Evangelio de hoy es en el camino de Jesús a Jerusalén. Es por eso que los fariseos de forma irónica le preguntan ¿cuándo llegará el reino de Dios? Asumiendo que si él es el Mesías al llegar a Jerusalén haría los signos que según ellos debía realizar este Mesías, un guerrero triunfante, un liberador especialmente de las autoridades políticas de su tiempo. Sin embargo Jesús aclara que el reino no llegará de una manera espectacular porque el reino de Dios ya está presente en medio de nosotros. Cuidémonos, cuidémonos de aquellos que constantemente están dando predicciones, de aquellos que intentan ver los signos del reino en las cosas espectaculares. El reino de Dios ya está, sólo debemos tener ojos para descubrirlo. El reino es la acción de Dios, un Dios que quiere reavivar nuestra vida, darle un sentido diferente a nuestra historia, un Dios que rescata y renueva, un Dios que quiere apartarnos de los otros dioses personales que nos hemos hecho o nos han presentado y está tan cerca que está dentro de nosotros por la gracia del Espíritu Santo desde que aceptamos la propuesta de Jesús para nuestras vidas. No es necesario salir a buscarlo, más bien entremos a buscarlo en lo más profundo de nuestro corazón y cuando allí lo encontremos entonces, entonces salgamos a proclamarlo, a instaurarlo en el mundo que nos rodea, en esos ambientes en los cuales nos movemos para que otros a su vez sean capaces de recibirlo. Y ese camino, dice Jesús, no está exento de sufrimientos. Precisamente el sufrimiento esperaba a Jesús en Jerusalén y por lógica porque el discípulo no es más que su maestro es lo que igualmente nos espera a nosotros, pero eso sí, sabiendo que es Dios quien marca los tiempos y nos acompaña siempre. Ojalá que hoy podamos trabajar en la doble dimensión de descubrir los signos de la presencia del reino a nuestro alrededor, en la gente que nos rodea, en los acontecimientos cotidianos, en las cruces de nuestra vida y también que seamos nosotros con nuestras actitudes, nuestras responsabilidades, nuestros hechos, nuestras acciones, signo claro de la presencia del reino para esos que todavía no lo han descubierto. Y permite Señor que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo, para ti.